Reynaldo Arenas es un escritor cubano que estuvo muy cerca de José Lezama Lima, al igual que este último fue perseguido por sus inclinaciones sexuales y políticas. Escapó de la isla en el éxodo del Marielito en los ochentas, murió en los Estados Unidos. De él, vale la pena leer toda su obra, pero hay un libro en especial que se relaciona con México, El Mundo Alucinante, que trata sobre las aventuras de Fray Servando Teresa de Mier, el abuelo del pueblo. La historia de este fraile dominico parece sacada del más puro realismo mágico. El 12 de diciembre de 1794 pronunció un sermón para celebrar los 263 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Sus palabras fueron interpretadas como sacrílegas, se le encarceló en San Juan de Ulua, de ahí lo mandaron para España, escapó y viajó a Roma, Portugal, Cuba, Estados Unidos, etc. del periplo. Y de su simpatía a la monarquía moderada pasó al republicanismo. Fue diputado del primer congreso mexicano, sus ideas la trajeron el odio de muchos, pero él siempre firme no se dejó doblegar y escribió a manera de defensa. La pluma era su cañón. Fray Servando Teresa de Mier es el padre de la biografía fantástica, pues inventó la autobiografía mágica. Escribió sus memorias desde la cárcel, escapó de varias prisiones. Él mismo dijo que no lo trataron tan mal en algunas de estas. Alfabetizó a muchos reos durante su encierro. Buscaba la justicia en la tierra, no en el cielo, por eso lo persiguieron. Odió la tiranía, fue republicano. Sin querer queriendo, desarmó el infundio guadalupano. Celebró la caída de Iturbide de una muy efusiva manera. Vivió en el Palacio Nacional, era su casa. Guadalupe Victoria le dio chance. En la página 171 de sus memorias, tomó uno editorial por Rúa de 1971, escribe que, cito, Siguen ahora las pruebas de la traición de Guadalupe, o, por mejor decir, un tejido de plagios los más desatinados. Necedades manifiestas, vulgaridades y mentiras pomposas, para alucinar y recalentar al populares.